Días atrás, el presidente interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional Andrónico Rodríguez promulgaba dos normativas. La primera, la ley 075 en torno al cese de magistrados y la segunda, haciendo referencia a un crédito de la CAF. Para hablar de este tema, porque hubo repercusiones, algunos señalan que fue inconstitucional, otros que decían que era la única salida viable a través de esta postura que tomaba el presidente interino, pues estamos con Javier Flores, analista político. ¿Cómo estás Javier? Qué gusto poder conversar contigo. Te escucha todo el país. Buen día. Muy buenos días Oscar, muy buenos días al país. Para entrarnos a este tema, estimado Javier, ¿en qué circunstancias constitucionales se justifica que el presidente del Senado ejerza como presidente interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional y tenga facultades legales para poder realizar lo que todos conocemos en torno a esta promulgación de dos normativas que están en cuestión? Bueno, en inicio, yo quisiera entrar en contexto de lo que verdaderamente sucede con los temas relativos, en este caso, a la elección de autoridades. Y uno se pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos autoridades hasta ahora, autoridades judiciales? Y la respuesta es simple, pero creo que muchos intentan tergiversar, algunos confundir, porque al final los únicos culpables para que no tengamos autoridades judiciales son precisamente los parlamentarios, o en este caso, en particular, el presidente Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado. ¿Por qué? Porque el artículo 152 de la Constitución Política del Estado le otorga la obligatoriedad al Parlamento de elegir los precautistas. En el Parlamento, lamentablemente, como ustedes han podido ver, el día de ayer tuvimos una pelea en Sandman, entre grupos de vistas y otros. Y por supuesto, eso es el tema de fondo, ¿no? Porque si la Asamblea, tanto en diputados como en senadores, hubiese podido entregarnos a los bolivianos, los precandidatos, por supuesto que hace mucho tiempo atrás podríamos tener ya autoridades judiciales. Pero claro, en el ámbito político, lo que se hace es confundir a la gente e intentar culpar al Poder Ejecutivo de que no tuviéramos autoridades, que estas autoridades prorrogadas, ¿no?, que son obligadas en realidad a prorrogarse porque si no hubieran autoridades prorrogadas hubiese un vacío de poder. Ese es el tema de fondo. Ahora, cuando se prorrogan autoridades, que es otro tema que se habla mucho, habría que decirle también a Andrónico Rodríguez y a todos los diputados de que ellos han sido electos en un momento en que hubieron autoridades prorrogadas. Es decir, todos los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y presidente en el 2019 se prorrogaron. Entonces, la teoría de que los prorrogados todo lo que hacen es nulo de pleno derecho, entonces habría que preguntar si las autoridades electas en 2019 son elegidas con la normalidad que amerita el caso. Entonces, vemos que definitivamente hay un eje discursivo de descalificación a la prórroga, de descalificación al Poder Ejecutivo, cuando los culpables en este momento de no tener autoridades, nada más y nada menos, son los que más hablan de prórrogas y en este caso Andrónico, ¿no? Yo no sé si tiene un poquito de sangre en la cara para por lo menos insinuar de que es culpa de otros órganos el hecho de que no tengamos autoridades. Lo cierto es que él es uno de los protagonistas para que no tengamos autoridades en este momento judiciales. Claro, en esa línea que usted menciona, Javier, es importante, ¿no?, identificar que la Asamblea Legislativa nunca se puso de acuerdo y que estas elecciones judiciales deberían haberse llevado adelante mucho más antes después de conocer que estas autoridades, de acuerdo a la Constitución, fenecía su mandato el 31 de diciembre. Pero, más allá de todo esto, Javier, ¿existe algún vacío normativo que justifique la permanencia de estos magistrados dentro de sus cargos? ¿O estamos ante una prolongación de un mandato, entre comillas, que si bien está en duda si es legal, pero lo cierto es que carece de legitimidad? Lo cierto es que tiene el mismo concepto que se manejó en 2019. Es decir, cuando se prorrogaron las autoridades, perdón, políticas, en este caso gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, les decía la norma de que estaban presidiéndose prorrogados para, mientras se elija al presidente del Estado plurinacional, en este caso al presidente de Asamblea. Entonces, ese era el contenido, ¿no? Ahora es el mismo. Estas autoridades están prorrogadas hasta que la voluntad, y aquí viene lo claro, la voluntad del Congreso, de Andrónico Rodríguez, de elegir a los precandidatos. Es decir, si el Congreso cumpliese con sus funciones, no tendríamos en este momento motivo de hablar de prórrogas. Lamentablemente, o lo han hecho premeditadamente para generar este vacío de poder, o finalmente no se entienden en el Parlamento. Pero esa no es culpa, pues, de los diferentes otros órganos. Es exclusiva culpa de todos los diputados y senadores que ahora se rasgan las vestiduras hablando de prorrogados. Sencillamente, esa es la figura. Entonces, siento que definitivamente, si quisiéramos todos tener autoridades electas, deberíamos pedir al Parlamento que haga su trabajo y que no estén reclamando de prorrogados o no. Ese es el trabajo que le encomienda el 152 de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, cuando hablamos ya en la dinámica política, vemos de que Andrónico Rodríguez, por ejemplo, en el ámbito con la intención, digamos, de quedar bien con el pueblo, está intentando descalificar a los prorrogados cuando definitivamente, hasta que en un concepto comete delito, cuando el día antes de ayer, él promulga una ley inexistente. Es decir, es poco probable de que Andrónico no pueda conocerlo. Lo cierto es que aparentemente está opresionado o actúa como títere del chapare porque la acción que ha tomado podría definitivamente bloquearlo hasta el candidato. Es decir, ha cometido tal delito de promulgar una ley inexistente que, por supuesto, podría calear para Andrónico Rodríguez acusaciones penales que puedan incluso quejarle sin posibilidades de que él sea candidato en 2016. Ahora, ¿qué mecanismos tiene un presidente interino tomando en cuenta esas facultades legales o de la Constitución Política del Estado que le permitan realizar este tipo de actos? Promulgar dos normativas, por ejemplo. Y si está dentro de las facultades legales o hay mecanismos de sanción ante este tipo de actos porque se habla de que habría incurrido hasta, inclusive, en tres delitos. Por supuesto. Lo cierto es que él podría promulgar, pero en otra ocasión. Es decir, la forma como se ha actuado ha sido absolutamente deliberada y con una intencionalidad de generar expectativas políticas. Porque al final, cuando uno asume, como en este caso, en la sucesión constitucional del presidente, en este caso, de la Asamblea, tiene ciertas condiciones y tiene ciertos mecanismos. Lo que se ha buscado ahora, lo otro que me parece interesante analizar es de que Andrónico Rodríguez estaba muy hecho ya al candidato frente a su que paso. Es decir, en una entrevista donde estuvieron los dos y le da la palabra a Andrónico Rodríguez, él empieza a plantear incluso algunas aseveraciones fuera de la verdad. Por ejemplo, habla de la deuda externa de Bolivia y él refiere que son más de 30 mil millones de dólares cuando en realidad son 17 mil. Entonces, miente, pero va a ser una parte de candidato. Y aparentemente, esa acción no le gusta a Morales y a mí en algún momento me da la impresión de que le han forzado a que tenga esa actitud para descalificarlo. Tal vez Morales está preocupado de que pueda ser el sucesor de la estructura que él maneja y obviamente una de estas jugadas no queda, digamos, no está fuera de lugar de que haya sido el propio E. mismo el que le haya presionado para que cometa delito. Pero inmediatamente él sale, cuando promulgue esta ley que no es válida, sale Morales y dice que es un hombre valiente. Entonces, a veces es entendible por la ambición de poder que tienen algunos políticos que haya sido premedicada y presionada la acción que ha tomado Rodríguez para precisamente descalificarlo ya para que tenga ninguna opción de ser candidato a nada, porque si él tuviera una sentencia ejecutorial después de una acción de estas, por supuesto, le impediría ser candidato ni a diputado ni a senador de dictadura. Ahora, Javier, ¿considera usted que este conflicto genera una crisis en el sistema judicial, en el poder político, tomando en cuenta que todos los órganos son independientes y que deberían cohesionar para trabajar en una normativa que vaya apoyada a la Constitución Política del Estado? Porque cada cual está haciendo de las suyas, ¿no? La Asamblea que no termina de cerrar el círculo a las elecciones judiciales, el Tribunal Constitucional Provincial con autoridades prorrogadas que obviamente anulan ciertas sentencias cuando hace referencia a ellos mismos. ¿Qué se puede hacer frente a todo esto? Lo cierto es que la Asamblea no está trabajando bien. Y tampoco se habla mucho de que la Asamblea no ha sido capaz de mostrarle al poder, en este caso al Tribunal Electoral, candidatos que verdaderamente cumplían los requisitos. Cuando esa acción que se interpone al Tribunal Constitucional respecto a que alguna señorita o señora o doctora no habría cumplido con ciertos mecanismos que exigía la norma, ese también es un mesor del Parlamento. Es decir, no hubiese ocurrido aquello si no hubieran incorporado a una profesional mujer que no reunía las condiciones, es decir, se habría aplazado en el examen de conocimientos y como tenemos que advertir de que tiene que haber paridad, entonces la incorporan a una dama que no había cumplido con el requisito que es del examen o no había aprobado en el examen. Entonces, todos esos temas, si ustedes pueden ver, se reflejan en el Parlamento. Ahí no se equivoca el Poder Ejecutivo, no se equivoca el Tribunal Constitucional, se equivoca el Parlamento. Entonces, para mí, el meollo del problema, el gran problema, es efectivamente en los parlamentarios, en los diputados y senadores, que no cumplen con su función y que, claro, discursivamente intentan llevar o camuflar a otros escenarios cuando verdaderamente el Parlamento, para mí, debería ser el único responsable y la gente debería frustrar a ese sector que, lamentablemente, por las peleas, como hemos podido ver, no se ponen de acuerdo e impiden que nosotros, los ciudadanos, tengamos precandidatos para elegir a las autoridades. Y para ir cerrando esta entrevista, Javier, la posición que ha tomado en su momento cuando asume como presidente interino Andrónicos Rodríguez, ¿podría tomarse como un desafío desde la Asamblea Legislativa hacia el Tribunal Constitucional? Yo creo que lo que ha hecho Andrónicos, te digo, son, o ha obedecido a una presión, o finalmente no es lo que la gente pensaba, como un hombre inteligente, porque nadie que tenga un dedo de frente va a realizar semejante acción a sabiendas de que puede tener acciones penales. Es decir, es poco entendible de que una persona como Andrónico pueda, en este caso, pueda aprobar, pueda promulgar una norma inexistente. Ese es el tema. No existe esa norma porque el tribunal había anulado esa norma que él había presentado meses atrás. Y, por supuesto, siendo inexistente, uno se pregunta qué es lo que ha promulgado. Entonces, ojalá que definitivamente se pongan de acuerdo, porque también, si tú te das cuenta, este problema nace en el Parlamento, nace en el Senado. ¿Cuándo debieron ser los primeros en estar calladictos porque no han cumplido con sus funciones que les establece la Constitución? Es decir, incluso podríamos ir más allá si es que las leyes pusieran que los diputados y algunas autoridades pudieran interponer una acción penal contra alguien. Y es contra esas autoridades que no han cumplido hasta ahora. No vemos autoridades judiciales porque sensiblemente siguen peleando entre ellos y no nos promueven precandidatos que vayan a ir a ser elegidos en una electoral deputada. Muy bien, estimado Javier. Qué gusto poder conversar contigo y vamos a estar convocándote para más adelante, analizando la coyuntura de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Dios. Muy buenos días. Estaba con nosotros Javier Flores, analista político, hablando sobre estos temas que son parte de la política boliviana en torno a esta promulgación de dos normativas que se daba al asumir la presidencia interina Andrónico Rodríguez de la Asamblea Legislativa Plurinacional.